Representante María Fernanda Cabal, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Qué gusto de nuevo en su programa. Representante, por ahí están diciendo que fue usted la que organizó a las víctimas de las FARC para que todos a una, como en Fuenteovejuna, le cayeran al ministro Juan Fernando Cristo a gritarle cositas supremamente duras. Entonces, usted la acusada, de manera que todas esas muletas y esos muñones que se exhibían y esas prótesis y ese dolor reflejado en todas las víctimas, esa fue organización suya. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el centro de convenciones? Sí, le cuento, doctor Londoño. Bueno, desde el inicio, la iniciativa que tuvo la senadora Sofía Gaviria fue acogida y yo especialmente compartí la motivación de hacer este foro porque ella reclama algo que es fundamental y a lo que nosotros no podemos ceder, que es la necesidad de justicia. Por esa motivación y solo por esa nos unimos de distintos partidos a ayudarle y de hecho desde mi UTL acompañamos la organización del evento, estuvimos con Darío Blandón, que usted lo conoce, que él está trabajando conmigo en la UTL. Se hizo lo que se pudo hasta ese día, pero quiero contarle varios detalles porque de verdad que a mí me impresiona la miopía del gobierno por desconocer una realidad de Apuño. Nosotros estamos en la tarima con otras dos personas del Centro Democrático, que son el representante Álvaro Hernán Prada del Huila y la senadora Nora Tobar del Meta, que ya fue secuestrada por Romaña. Nosotros no sabíamos que iba a ir el ministro. Tan no sabíamos que de haberlo sabido no hubiéramos estado en la tarima presidiendo el evento porque nos parece que no es el sitio y el ministro considero que tampoco se hubiera sentido cómodo con nosotros y viceversa. Cuando inicia el evento, la senadora Sofía se dirige al público y cada vez que ella nombraba alguna institución del gobierno bajo a Manuel Santos, la gente reaccionaba con gritos o con chiflatina o con alguna frase, pues, descompuesta. O sea, que no fue cuando llegó el ministro. Ya había una sensación de malestar frente al gobierno. La misma senadora es la que promovía los ánimos, que no digo que sea por mal, al contrario, porque es que aquí hay mucho dolor y eso significa que también hay emociones y pasión. Cuando ella hablaba de la necesidad de justicia, paz con justicia, siempre. O sea, que el ambiente ya se había caldeado. Yo no tuve el uso de la palabra ni ningún otro que estábamos en la mesa. La sorpresa fue cuando entra el ministro, que yo dije, no nos dijeron eso, ¿sí? En ese momento, yo me bajo del escenario, el ministro no había comenzado a hablar para que usted analice los tiempos. Yo recibía llamadas y llamadas y no podía contestar y, entre esas, llamadas para salir al aire hoy. Cuando yo me bajo del escenario, no me doy cuenta sino que se bajan Álvaro Hernán molesto porque no sabía que iba a ir el ministro y Nora Tobar sí me dice, yo no tengo nada que hacer aquí. Yo me salgo fuera del recinto, me abordan unos medios a preguntarme por el foro y estando afuera del recinto empieza la protesta impresionante, absolutamente impresionante. Pero yo no estaba al interior. ¿Qué se inventaron? En ese momento me aborda un periodista de Caracol que trabaja en enlace con la Casa de Nariño. Bueno, doctora Cabal, dicen que usted está trinando y está promoviendo la protesta. Le digo, yo no he usado mi teléfono para trinar. No había tocado el teléfono. O sea, ya había una intención de algunos medios de tergiversar lo que pasaba adentro para poder ayudar al gobierno, favorecerlo. Lo primero que se inventan es que yo estoy trinando. Como es falso, me cuentan dos testigos que un periodista de Canal Capital dijo, hay que echarle la culpa al Centro Democrático, ahí está la cabal. Y ahí empezó el chisme que se convirtió en lo de hoy, una cortina de humo más. El gobierno, en vez de no preocuparse por el fondo, se preocupa por las formas. El tema es la chiflatina. ¿Qué pesar? ¿Qué miopía? ¿Acaso yo manipulo el dolor de las víctimas? Las víctimas se sentían absolutamente golpeadas. Pero es que es golpeadas porque finalmente son 50 años de dolor y de guerra. Pero este gobierno especialmente es el que le ha dado preponderancia a unos salvajes como Iván Márquez, como Timochenko, como Catatumbo, como Romaña, unos depredadores, unos asesinos en serie, por encima de la historia y la memoria de las víctimas. Esto fue lo que pasó ayer. Cuando empiezan a llamarme los medios preguntando que si era yo, yo le dije, por Dios, hable con la gente, no me pregunte a mí. ¿Qué mejor testigo de lo que está sucediendo que la misma gente que está protestando? Pregúntele que por qué protesta. Téngalo en cuenta porque es más legítimo el argumento de la persona que está protestando a que me llamen a mí para que me toque defenderme de algo en lo que no tengo nada que ver. Si yo fui parte de la organización, pues obviamente yo no voy a estar en un complot para dañarle el evento a Sofía Gaviria, ni mucho menos. No tiene ni siquiera sentido ni lógica. Ahora, lo que veo nuevamente es que siempre el Centro Democrático tendrá la culpa de todo lo que le pase al gobierno. Siempre. Y como en ese momento yo era la persona más visible... Perdóneme, perdóneme que la interrumpa, pero es que el doctor Gabriel Silva, que expresa bastante bien lo que piensa Juan Manuel Santos, está diciendo que la situación de desánimo y la situación o la posición negativa del país ante el gobierno y ante su propia situación, la situación de los colombianos, es negativa por culpa del Centro Democrático, por culpa del presidente Álvaro Uribe. De manera que los colombianos son unos taraos que no sienten lo bien que están y dicen que están muy mal porque Uribe les dice que están muy mal. No, están muy mal porque están muy mal y porque cada uno siente qué es lo que le está pasando. Cada uno habla de la feria según cómo le va en ella, ¿no? Adelante, representante. Claro, es que yo veo que el nivel de incompetencia es tal que siempre buscan un enemigo, siempre buscan un imaginario a quien echarle las responsabilidades de sus propias actuaciones. Ayer fue el reflejo tristemente de eso. Habían muchas víctimas, el recinto se llenó, pero además uno ve el aspecto de la gente, el aspecto humilde de la gente. Que lo perdió todo. Y ahora lo único que encuentra es que la unidad de víctimas y reparación les da 5 millones de pesos, 7 millones al núcleo familiar. Eso es una grosería, mejor que no les den nada. No han tenido acceso ni a verdad, ni a justicia y menos a reparación. Pero le cuento, cuando habló Sofía Gaviria, ya ve, a la gente le gustó lo que dijo. Alguno que otro hacía comentarios, pero ella recibió aplausos. O sea, que inventen que aquí había un complot, falso. El ambiente se volvió terriblemente tenso, porque el gobierno, repito, es tan terriblemente miope que no entiende que no era el escenario del gobierno para hacer política. No lo es. Ese espacio era de la sociedad civil organizado por personas que somos senadores y representantes electos por esa sociedad civil. Ahí solamente tenían que estar la Defensoría, la Procuraduría, eventualmente las personerías, si quisieran estar. Pero el gobierno estaba como la vivienda en el lugar equivocado. Esa es mi apreciación, absolutamente objetiva. Fuera del gobierno que fuera, no era el sitio para ir a hacerle propaganda al gobierno de Santos. Me entristece porque siguen siendo miopes y creo que esa miopía no se les va a cambiar. Esa es la lectura de ayer. Y estaba ayer el hombre de las FARC y estaba el hombre de la Universidad Nacional, los que seleccionan las víctimas, porque ahí hubieran tenido un buen número de víctimas para seleccionar y llevarlas a La Habana. No, no, ellos no estaban, pero además ese ha sido otro embudo que ha creado la mesa de La Habana con esa cantidad de filtros. Si es que víctimas de las FARC hay por donde usted quiera, doctor Londoño, de todos los estratos sociales, desde el 1 al 6. Entonces... Usted está hablando con una de esas víctimas. Claro, por supuesto. A usted es muy difícil ubicarlo, ¿no es cierto? Sí, claro. Como usted son miles y miles y miles. O sea, yo no sé por qué le tienen que poner tanta caracterización. Todo eso es parte de la mentira que se inventan para adornar un proceso que de entrada, insisto, como lo he dicho en medios, nadie está en contra de un proceso de paz. Pero el mecanismo, el método, no es idóneo. Cuando usted el método que usa para lograr un objetivo es el método equivocado, el resultado va a ser equivocado. Nunca va a haber una paz sostenible si no hay justicia. La gente reclama justicia, incluso, doctor Londoño, por encima de la verdad. Así que es solamente la verdad judicial, no la completa verdad de los hechos. Así no la reparen. La justicia es la única compensación que recibe un ser que ha sido afectado violentamente. Claro, doctora María Fernanda. Y tenemos que ver entonces, dentro de todo este proceso, la última receta que nos dieron, que son los sapos que nos tenemos que tragar según palabras del propio presidente. Esto no nos lo estamos inventando. Entonces, los sapos. Uno de los sapos, obvios, es la impunidad. Pero por ahí empieza. Vienen las zonas de reserva campesina. Viene la entrega del ejército que va a salir de los lugares apartados del país y de las zonas cocaleras. Viene la entrega del problema del narcotráfico a los narcotraficantes, que son los de las FARC. Viene el problema de la entrega de vastas circunscripciones electorales en manos de las FARC. Dice que en manos de la gente de la región, como si no supiéramos quién manda en esas regiones. En fin, esos son los sapos que habrá que tragar la entrega del país a las FARC. Y la gente no está dispuesta. El representante no está dispuesta. No quiere. No lo va a aceptar. El gobierno tendrá que entender. Ayer le mandaron el primer recaudo a través de este señor, como se la están mandando en todas las reuniones. En Valledupar, el presidente Santos terminó poniéndose de acuerdo con el procurador a ver si le iba menos mal de cómo efectivamente le fue. Es que donde llegan, les va mal. Y no llevan sino dos meses de gobierno. No han completado el tercer mes de gobierno. De manera que esto está supremamente complicado, pero tienen siempre un chivo expiatorio. Es el centro democrático. Y en el caso suyo, donde usted aparezca, usted es la organizadora del desorden. A eso tiene que ser usted. ¿Quién más? Total. O sea, o es el presidente Uribe o es María Fernanda. Es increíble. Porque es que ya es un cuento tan trajeado que van a tener que tener un poquito más de imaginación para inventarse las cosas. Bueno, representante María Fernanda Cabal, esto fue lo que pasó ayer. La silbatina monumental a Juan Fernando Cristo. Los gritos. Pues aquí los tenemos al aire. Fuera ministro, gobierno mentiroso, amigos de las FARC, guerrilleros, queremos justicia, exigimos respeto. Esas eran las cositas que la gente gritaba y esas consignas no se las enseñó usted. Además, porque no estaba previsto que Juan Fernando Cristo tuviera la osadía o la desfachatez, eso no lo sabe, de presentarse en frente de víctimas de verdad. A ellos les gustan las víctimas escogidas por el señor de la ONU y por el señor de la Universidad Nacional, que son víctimas escogidas por ellos, que no son víctimas de las FARC. Eso es lo que les gusta, hacer espectáculo, hacer show. Pero a las víctimas verdaderas, que se cuentan por centenares de miles en Colombia, a esas las rehúyen. Como a Nora Tobar, su colega del Parlamento, o como a Sofía Gaviria, a quien le asesinaron a su hermano de la manera más vil y a quien le acabaron la vida de su padre, que es otra víctima, víctima de la guerra jurídica, que es infame. Al negro Gaviria lo mataron de pena, lo mataron de dolor, con estas persecuciones de las FARC y de la extrema izquierda, en contra de todo aquel que no coincide con sus propósitos. De manera que esa es la historia, representante. Bueno, ahí la seguirán culpando a usted, de la bucheo a Cristo, pero él, en el fondo de su corazón, sabe muy bien quién lo silbó y por qué lo silbaron. De manera que el mensaje tuvo que llegar, ¿no le parece? Pues claro que sí. Lo que pasa es que uno, a mí me entristece, que la gente pase por la vida en distintos cargos importantes y no tenga la conciencia suficiente para hacer una revisión de su propia vida y de sus políticas públicas frente a un país que con el método que están utilizando no va a llegar a ninguna paz. Representante María Fernanda Cabal, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Gracias a ustedes. Bueno, si escucharon, ¿no? Ni siquiera sabían que iba a ir el ministro cómo le iban a preparar una silbatina.